Somos ya el tercer país del mundo en número de muertos, a pesar de que no somos el tercer país con la mayor población del mundo. Y nuestro número de contagios ya va llegando al medio millón y no se ve para cuándo se pueda terminar. Como dijo el secretario, nos anuncian un año más de pandemia descontrolada. Y esto el pueblo lo tiene que saber, la gente lo tiene que saber. ¿Qué es lo que ahora dice el subsecretario López-Gatell? Dice que la culpa la tienen los mexicanos porque son un pueblo enfermo. Y en particular habla de la obesidad. Y hay ya toda una campaña, diría yo, hay todo un proceso ya de reforma de los congresos locales y del Congreso de la Unión para prohibir la venta de alimentos chatarra, porque según el subsecretario y según los congresos y los diputados federales que han tomado esta iniciativa, el coronavirus nos está matando porque en México hay mucha obesidad. Yo no digo que la obesidad no sea un factor de riesgo, ni creo yo que sea un error combatir la obesidad. Pero lo que yo sí puedo asegurar, y todo mundo lo puede entender, que eso no va a detener la pandemia. Eso no va a detener la pandemia porque la pandemia no es producto de la obesidad. La obesidad es solo un factor de riesgo. El causante de la pandemia es el coronavirus. Y el hombre, esté obeso o no lo esté, se puede infectar de coronavirus. Y el hombre, esté obeso o no lo esté, se puede infectar de coronavirus.